Hola, buenos días. Aquí tenéis mi tercera reflexión del libro o de la recopilación de reflexiones La vida en un try-show. Recordad que un try-show es esto, este vehículo de tres ruedas. Este precisamente es un objeto muy muy especial que me lo regaló Silvia, una muy querida amiga que ya no está entre nosotros y que tenía una relación realmente muy única, digamos, con los conductores de los try-show. Madam, madam, are you going? Ese día, con un humor de perros, solo me faltaban los try-show persiguiéndome de forma pegajosamente obsesiva y no menos impertinente. Necesitaba pensar y hacer ejercicio, así que me dispuse a andar. Pero, ¡oh horror! Una extranjera, una sudi o sudunona, caminando a pleno sol por las calles de Colombo. Primero, el traca-traca de ese pequeño monstruo de tres ruedas que viene y desde lejos me percibe, me descubre. Y desde ese mismo instante, como si ese traca-traca fuera irreconocible o imperceptible, empieza su conductor a dar bocinazos aún más impertinentes y obsesivos. Mec-mec, mec-mec. Cuando finalmente te alcanza, por si acaso eres sordo o duro de oído, saca la cabeza fuera del vehículo invasor y, con una amplia sonrisa, empieza a repetir de forma incansable, Madame, Madame, are you going? Muy sorda y ciega o profundamente estúpida tendría que ser para no haberle oído ni visto, digo yo. Pero es que quiero andar, no quiero ir en try-show. Dios, me entran ganas de gritar, ¡quiero andar! Le devuelvo una sonrisa y sigo caminando, pero no, me persigue, no me deja. Finalmente, cuando decido indicarle con la mano y la cabeza que no, que sí voy, pero no con él, entonces nuestro fitipaldi de turno, sin dejar de sonreír, se aleja meneando visiblemente la cabeza al comparte ese incansable y tan sugerente que traca-traca. De nuevo, otro conductor se ha rendido a la evidencia de que soy una turista estúpida. Estoy convencida que, tanto yo como ellos, en momentos semejantes, pensamos exactamente lo mismo. Pissu, locos. Quedaros en casa. Un abrazo.